Ya hemos llegado, ya estamos en Benavarre, ya solo nos queda medio camino. ¡Poned el zurro, macho! ¿Que no han visto el cártel que estamos en población y hay que aflojar o qué? Nuestras buenas amigas de Alto Ricón solo piensan en llegar a un sitio, al paraíso. Pues así, de Benavarre, ya estamos en Merle. Ya estamos en el pequeño paraíso o gran paraíso de Merle. Y nada, ya llevamos unos días aquí desde que estéis vosotros allá en Benavarre. Pues subimos, fue el camino, todo fue bien y aquí estamos. Y desde que estamos aquí estamos teniendo un tiempo bastante cambiado. Uy, mira, ya marcan. Es que estamos aquí un momento parados pero no nos tenemos que arrancar y ellas lo marcan con que nos vamos. Ya os contaré después cómo ha ido el recorrido hasta llegar aquí. Vamos cambiando de, o sea, ahora estamos en un comunal y, bueno, ahora vamos a ir a otro porque aquí en Merle es diferente de donde, de Alto Ricón o por allá. Aquí hay zonas que son comunales, ¿no? Y, por ejemplo, pues esta parte de aquí es un comunal, que aquí tenemos derecho a entrar todos los ganaderos del pueblo. Ahora nos vamos de aquí, que han estado un rato por aquí, que estos días que están así nublados y lluviosos, pues va bien que estén por los yermos y no por los trabajados ya por la mañana. Lo que pasa es que aquí no nos mata mucho la faena que hay con las ovejas. O sea, curar y por ahí sí que nos mata la faena, pero lo que es soltar y por ahí no. Pero, ¿qué pasa? Que tengo que aprender. Él sabe absolutamente todos los rincones de este pueblo y yo aún hay rincones o giradas que no sé hacerlas. Hay rincones que todavía, pues, si, por ejemplo, el día que ha ido ahí yo no he estado o lo que sea, pues aún hay sitios que no me lo sé bien bien. Entonces, pues, ir dos personas o tres, pues vamos mucho mejor, ¿no, papá? Aparte, pues, que este año llevamos mucho más rebaño, claro, tengo que aprender, y de un buen maestro. Entonces, este año también llevamos, pues, mucho más rebaño y, claro, también se va mucho más cómodo yendo dos o tres personas que no yendo uno. Y cuando las metes por estos montes de Dios que van súper largas, pues eso. Venga, que venimos por aquí. Bueno, pues, estos sitios son los que no son tan bonitos y tan cómodos de ir por Merlí. Por eso, por aquí, pues, si vamos uno delante y otro nos quedamos, pues, a ver que todas vayan bien, pues, va mucho mejor que no ir uno solo. Porque al final, por aquí, pues, bueno, hay bajadas, que bajan anchas y aquí, que es estrecho y por ahí, pues, 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 no es lo más bonito del mundo, pero es territorio Merlí. Sí, mira cómo bajan las pobretas. Hombre, alguna, alguna patina, algo. Aquí es mola las patas, ellas y esta que viene por aquí, que la habéis visto, que ahora tengo conmigo. Catalina, el día que subimos, pues, la bajé a buscar el torricón y fue un show subirla al remolque. No quería una hora para cargarla. Pero bueno, ahora aquí está muy feliz y muy bien. Y me espera. La tía me espera siempre. Va conmigo. Si yo me quedo atrás, viene. Y si no, me espera. Ya ves, aquel cabrito de allá no sabe bajar. Ahora su madre ha ido para atrás, pero él, así. No, los cabritos rai que son espabilados. Ya baja, porque también subía, aparte de Catalina, también subía todos estos renacuajos más pequeños con sus madres. Bueno, estamos en la parte, aunque parezca que veáis estos bajados así por ahí. A ver, si viene. Bueno, pues estamos en la parte más abajo del pueblo. Estamos tocando al límite con Esdolomada y estamos en la parte más baja. Y la verdad que aquí bajamos los días que hace este tiempo, porque los días que hace mucho calor. Hoy baja agua, porque llovió, pero estos barrancos se están secando bastante y es pobre de agua esta zona. Y claro, en este agujero de aquí, como no corre el aire ni nada, si hace calor, pues aprovechamos para bajar los días más frescos. Que arriba se está más ventilado y más bien. Con que vamos, porque ya se me están quedando atrás las ovejas. Y por aquí mismo no había bajado más que una vez, creo. O sea que tengo que aprender todavía.